Al asistir como invitada especial al homenaje conmemorativo de los 176 años del aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, convocó a todos los sectores del Estado al reencuentro, la unidad, el trabajo coordinado, el diálogo y la reconciliación para que haya transformación y paz en el Estado de Guerrero. A reencontrarnos en la unidad, en el trabajo, en la coordinación y en la reconciliación. A reencontrarnos en la ruta del diálogo siempre con el objetivo de que la transformación se materialice en beneficios para nuestra gente. A construir la paz desde todos los espacios, atendiendo el fenómeno de la violencia desde su raíz. Ante el comandante de la 35 Zona Militar Enrique Martínez López, del comandante de la 12 Zona Naval Alfredo Hernández Suárez, de representantes de los poderes judicial, legislativo y derechos humanos. La jefa del Ejecutivo Estatal puso de ejemplo a los niños héroes de Chapultepec como un símbolo de nuestra nación en los momentos más difíciles del país. La gobernadora y los altos mandos del Ejército y Marina hicieron guardia de honor, presenciaron honores a la bandera y colocaron ofrendas florales en los bustos de los niños héroes de Chapultepec. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.